Blanca Olmedo, 1908 Blanca Olmedo es una historia trágica, es la historia de una joven que lucha por ser feliz en contra de una adversidad que la acecha a cada paso y que al final no logra vencer. Blanca Olmedo es una muchacha ejemplar, bella e inteligente, cualidades que en vez de favorecerle, le atraen enemigos que no cejan en su empeño por destruirla. Novela romántica cuyo sentimentalismo no le impide retratar conflictos fundamentales en la sociedad hondureña del siglo XX. Por ello, este libro es portavoz de agudas críticas al sistema de justicia imperante en el país. Desde una nota previa a la narración, la autora nos aclara la intención de la obra, regenerar moralmente la sociedad de su época. De esta manera, la obra triunfa en el ámbito literario nacional y regional, tanto por ejemplificar como por criticar fuertemente una sociedad clasista, materialista, obcecadamente religiosa y donde parecen prevalecer la injusticia, el machismo y los prejuicios. Se ha llegado a presumir como una de las primeras novelas publicadas en el país, de corte romántico o posromántico, e inclusive tildada de feminista, dada su representación de la figura femenina empoderada, la obra ha alcanzado cierto renombre. Esta novela nos relata la tragedia acaecida a Blanca Olmedo, una joven de características deseables tanto física como moralmente, quien después de la muerte de su padre, tiene que abrirse camino por sí misma, ofreciendo sus servicios como institutriz y enamorándose perdidamente del médico Gustavo Moreno, primo de su alumna, en el proceso.